La vigésima sexta edición de Chocohesel, la segunda como fiesta nacional, así que bueno, realizando todos los preparativos, se renuevan los entusiasmos, hay una gran convocatoria y mucho interés de un montón de inscriptos que van a estar participando, realizando sus producciones de chocolate, de repostería, después también va a haber un gran paseo artesanal, artistas musicales, dos escenarios, la compañía de los food trucks y cerveceros artesanales, la verdad que un gran despliegue y creo que acompañados por el clima, que viene muy bien, va a ser una gran fiesta. Una fiesta muy consolidada con un desafío que está presente, es constante, hacer que también el sector comercial por fuera del predio también trabaje, también se apuntale, ¿qué estrategias desarrollan para que esto se pueda materializar? Sí, de a poco se va entendiendo, básicamente hay que romper con esto de que el evento es solamente adentro, es una fiesta del pueblo, de la localidad, una fiesta nacional y bueno, hay diversas formas de participar, lo puede hacer un hotelero convocando a sus turistas con el material comunicacional que se realiza de la Choco Gessel, lo puede hacer el gastronómico, adaptando algún menú y jugando un poco con la propuesta también, creo que esas son las formas, en definitiva el turista está en un momento determinado de su estadía en el predio y luego recorre Villa Gessel, que este es un poco el objetivo de las fiestas populares, es no solamente el festejo local, sino también dar la motivación de viaje al turista y que finalizado esa experiencia poder disfrutar de todo el partido Villa Gessel. La tercera fiesta nacional que tiene Villa Gessel, la fiesta de la brótola, tiene menos potencia que otras, tal vez porque es una foto, una fiesta de un segmento más particular, ¿se puede apuntalar, se puede seguir consolidando lo que son las fiestas nacionales? Sí, la verdad que yo creo que todas las fiestas van pasando por sus etapas, ¿no? Etapas de crecimiento, de esplendor, en algún momento pueden decaer, mucho tiene que ver la participación y quienes las organizan, el empeño, la fuerza y el acompañamiento que tengan sobre todo si son instituciones intermedias. Así que, bueno, siempre nosotros estamos tratando de acompañar cuando el organizador que sea lo requiera y, bueno, sí, es verdad que hay algunos eventos que son más de nicho, son más específicos y, bueno, y otros capaz que están en un momento, yo creo que hoy vivimos también el turismo de la experiencia gastronómica y tal vez por eso la Choco Gessel, sumado a un combo que le fuimos creando estos últimos años de fortalecerla con el bosque, con la naturaleza, con la música, o sea, con toda la artística y demás. Entonces, se potenció y creo que está dando un buen resultado, pero es verdad, ¿no? Muchos destinos turísticos tienen tres fiestas nacionales y Gessel la tiene que aprovechar.